Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes a toda la audiencia de Cutralco, de Aten Capital, y estamos en este programa, ¿cómo está Sandra? Este es, mira Sandra, este es Aten les canta a las 40 XL. Tenemos un ratito más para hablar de los distintos problemas. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien y mejor que tengamos mucho más tiempo porque realmente tenemos muchas problemáticas a tratar. Para desarrollar. Sandra, para los compañeros y compañeras que no te conocen, vos sos la secretaria de media, técnica y nivel superior de Aten Capital. ¿Sí? Esa es tu secretaría. Sí, en realidad el nombre es, después de buscar bastante bien, secretaria de nivel medio. Toda mi etapa laboral justamente la he desarrollado en ese nivel dentro de la provincia. Y bueno, son muchos años de trabajo y de distintos espacios, ¿no? Sandra, pero vos dijiste que venís del nivel medio porque sos profe de historia, ¿no? Yo soy profe en historia recibida en la Universidad Nacional del Comahue. ¿En qué año te recibiste? ¿Podemos saber? Sí, fines del 95, 96. Ah, o sea que tenés un montón de años de aula. Sí, muchos. Ya se nota. Ya estamos viendo cuándo nos jubilamos. No, lo dije como, bien, bien, que tenés experiencia. No, no, pero tengo por lo menos, calculaba 18 años en el aula y bueno, tengo 6, 7 años más en cargos directivos. Bien. Y entonces, ¿y esa es tu escuela de base? O sea, me imagino que con todas esas antigüendas has pasado por muchas escuelas, pero tu escuela de base es el Colegio San Martín. Sí, es el último colegio en el cual yo estuve trabajando, pero trabajé muchísimos años en el CEPEN 72. Ah, mirá. Y después, casi 12 años en el CEPEN 72, creo que una parte de uno, un pedacito de corazón se va quedando en esos lugares. El que queda en progreso. El que queda en progreso. Por eso trabajé mucho tiempo, estuve mucho tiempo como profesora en Historia, fui delegada también gremial y fui vicedirectora en el turno de Espartino. En el CEPEN 72. En el CEPEN 72. Sandra, y vos que sos profe de Historia, ¿no? Que es tu especificidad, digamos, ¿no? ¿Por qué decidiste sumarte a esta lucha que estamos dando aquí, que es como de otro lugar, ¿no? Desde la Comisión Directiva. Y cómo fue ese paso de decir, bueno, sí, me presento una elección, voy a ser parte de una Comisión Directiva. ¿Y cuál es tu proyecto desde tu secretaría? Bueno, en principio creo que comienza un poco antes mi historia militante, ¿no? Comienza, lamentablemente, con la muerte de Carlos, la lucha que se llevaba adelante. En el 2007, con todos los compañeros. Yo trabajaba en el CEPEN 72, fue muy movilizante todo lo que sucedió en ese momento. Era simplemente una protesta y que, bueno, se llevó la vida de nuestro compañero. A partir de ahí estuve militando en otros espacios y después en la Agrupación Rosa, que actualmente estoy. Y, bueno, en esto que siempre venimos militando y dando todo lo que podemos, ¿no? Pero también había que jugarse un poco más y ocupar algunos de los cargos de representación. Lo cual no era fácil porque hay una cierta exposición que a veces es difícil. Te tocó la secretaría en el medio de la tormenta de la Reforma. De la tormenta de la Reforma. Era creo que uno de los lugares menos apetecibles justamente por la lucha que había que llevar adelante y por la visibilidad que toma quienes lo llevan. Después, posteriormente, esta lucha en contra de la Reforma Educativa viene desde hace mucho. De hecho, a mí me ha tocado pasar por dos sumarios llevados adelante incluso por el otro sector sindical por no claudicar en esta lucha. Y hay dos. O te vas a tu casa a descansar y tratás de ver cómo terminás con ese sumario o seguís en la lucha y la profundizás y vas un poco más a fondo. La opción fue la segunda, pero también con toda una agrupación que acompaña y poder conformar un frente. Que tampoco es fácil los frentes porque son distintos. Hay distintas formaciones políticas, distintas formaciones personales. Entonces, bueno, llevar adelante entre todo eso no es fácil. Pero estar convencido que estamos luchando por nuestras condiciones y no solo personales, sino del colectivo. Y que la lucha es colectiva, nunca es individual. A veces se puede poner un poco más la voz, la persona, la cara o estar en una entrevista o en un lugar. Pero ese discurso es colectivo, es una construcción colectiva. Y que es justamente de todo lo que nos votaron. Y con un frente que tiene dos cuestiones muy importantes de unidad, que es la independencia política de los gobiernos, que no siempre se cumplen todas las direcciones sindicales. Y en este caso, esa lucha que te toca dar con el conjunto contra la reforma. Que está buenísimo que vos cuentes que a partir de lo que ocurre en el 2007, te moviliza y te da ese salto paramilitar. Y después, frente a la persecución, en lugar de irte para tu casa, al contrario, lo transformás en esta acción, digamos, colectiva también en la directiva. Está bueno para los compañeros y compañeras que están escuchando, que a veces pasan cosas y dicen, no, pero yo, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, la opción es organizarse. Contanos, vamos a escuchar ahora un audio de las compañeras de UNTER. Hay una lucha que se está dando en este momento. Sí, hay una lucha muy importante y que tiene que ver también con CETERA, que es nuestra central a nivel nacional. Que bueno, que no toma todas estas luchas como independientes, no unifica las luchas. Entonces, a veces, ciertas luchas quedan en forma de aisladas, ¿no? Quedan como por provincia, por regiones, y no unifica que es la función que debería cumplir. Bueno, escuchamos el audio entonces. Dale. Hola, compañeros y compañeras. Soy Mariana Rucci, secretaria general de UNTER, seccional Cipoletín. Actualmente, nuestro conflicto se encuentra en una etapa de análisis, dado que esta semana tenemos un nuevo congreso extraordinario, donde se va a definir la aceptación o el rechazo de la oferta salarial y la continuidad o no del plan de lucha que venimos sosteniendo con los compañeros y las compañeras a lo largo de este tiempo. Una paritaria que se llevó adelante la semana pasada, donde el gobierno vuelve a ofrecer sumas que impactan mayormente en lo no remunerativo, donde no da respuestas en relación a la obra social y pros, ni en relación a las condiciones edilicias de las escuelas en toda la provincia. Una situación que aqueja a la mayoría de los establecimientos educativos y que en muchas es de gravedad. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo silencio, sigue haciendo propaganda ficticia en relación a la inversión que hace en la escuela pública y no hace falta más que recorrer un par de escuelas para darse cuenta de que esto no es así. Otra vez, el gobierno sostiene su posicionamiento y su definición de llevar adelante y aplicar efectivamente el descuento de los días de paro, algo que nos preocupa, dado que en el acta paritaria no se refleja ningún cuestionamiento por parte de la gremial, no se refleja ningún posicionamiento claro y eso claramente es algo más que preocupante para los compañeros y las compañeras que han sostenido esta lucha a lo largo de estos meses. Una medida de fuerza que se ha llevado en distintas semanas con distintas modalidades que nos ha llevado a la calle, a los cortes intermitentes en las rutas de la provincia también y que los compañeros y compañeras sostienen y entienden que debe continuar hasta que el gobierno dé las respuestas necesarias. Esta paritaria así no lo demuestra y los compañeros y las compañeras miran con preocupación obviamente las maniobras de disciplinamiento y de apriete por parte del gobierno provincial. Un gobierno que se empecina en controlar, en vigilar y en amedrentar a los compañeros y a las compañeras, ya sea con este tipo de descuentos, ya sea con el botón de presentismo que implementó en este conflicto y con los discursos y con las versiones que manifiestan los funcionarios y las funcionarias de la provincia ante los medios de comunicación. Una vez más, el gobierno pretende salirse con la suya, pretende que los compañeros y las compañeras bajemos los brazos y renunciemos a esta lucha, sin embargo entendemos que llevamos adelante un reclamo más que legítimo y que aún el gobierno no está dando las respuestas necesarias y que venimos exigiendo hace tanto tiempo. También sostener el reclamo a la CETERA de que de una vez por todas unifique los conflictos docentes que se están llevando adelante a lo largo y ancho de todo el país. Una central que ha estado ausente en este tipo de reclamos y no ha hecho absolutamente nada para que tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional de una vez por todas den las respuestas necesarias e inviertan lo que tienen que invertir en la escuela pública. Bueno, acabamos de escuchar, Sandra, este audio de UNTER y el otro día fuimos, hemos estado yendo a acompañar la lucha de las compañeras de allá, hicieron cortes, distintos reclamos y me contaban cosas que son increíbles, se jubilan a los 57 años, ganan dos mangos cuando se jubilan porque les destruyeron la caja jubilatoria y están sufriendo, te acordás que fuimos por los cinco años de la SRN, ellos están sufriendo las consecuencias de la aplicación de la reforma educativa en media, que es la que quieren aplicar acá en Neuquén. Te quería, pensando en las compañeras y compañeras que están escuchando, algunos son de media, otros no, otros son parte de los trabajadores que mandan sus hijos a las escuelas, si pudieras decirnos cuáles son los ejes de esta reforma educativa que nosotros queremos frenar y ellos quieren aplicar. Bueno, es una reforma que va en todos los niveles, es una reforma, como bien lo dijiste, tenemos un espejo acá para mirarnos y es Río Negro, se ha dado en muchos otros lugares, países, en otras provincias y en general tiene el cambio en nuestras condiciones laborales, el cambio en nuestras condiciones previsionales y pedagógicas. Lo pedagógico es muy grave, fundamentalmente, porque va en contra de los contenidos científicos, más que nada, y esto es algo que no se ha dado a conocer a la comunidad, a los padres, todavía no se les dice cómo van a evaluar, cuáles son los contenidos, y ese vaciamiento de contenido científico le va restando a nuestros estudiantes la posibilidad de acceder y ampliar un horizonte de expectativa, que es muy importante. Tanto si quieren incorporarse al trabajo, a la sociedad, a la universidad, esto los va privando, lo vas eliminando. En lo laboral... Te freno ahí un poquito porque pienso, cuando vos decís, lo vacían de contenidos, ¿cómo se expresa eso concretamente? Por ejemplo, los docentes nos expresaban en una de las EPET el caso de un docente en electrónica, y nos decía, el programa este año va a llevar la mitad de lo que llevaba hace dos o tres años atrás. Además de eso, hubo que sacar mucho de los contenidos científicos, con los cuales eso era en un cuarto año, en un quinto año no los va a recuperar, y en un sexto tampoco, porque se pierden, yo sé que vos lo remanejas, pero pensando en las personas que nunca lo han escuchado, se pierden cantidad de horas de materias específicas. Se pierden cantidad de horas y además los estudiantes, al no haber... Esto no es ponderar que haya una repitencia, pero cuando no hay una disciplina en cuanto a la incorporación de los contenidos, los estudiantes van pasando sin incorporar estos contenidos. Por lo tanto, al año siguiente, que no tienen esos contenidos, no pueden incorporarlos nuevos. Ellos le llaman transitar. Claro, es un transitar, convertir la escuela en un pasillo. Entonces el chico no repite, no hay mayor problemática, va a estar cinco años dentro de la escuela. Pero lo que va perdiendo en eso es justamente los contenidos científicos que necesita para desarrollar su vida en forma posterior. Y pensando en las familias que están escuchando, ellos le llaman a esto régimen académico, que en realidad se expresa o quiere decir si alguien para pasar de año tiene que saber un contenido o no, puede pasar igual. Sería eso, ¿no? Claro, puede pasar. Y genera en la población esta cuestión facilista de que no repite, que no repite, que va a estar y que va a terminar la educación secundaria. Pero al vaciarse de contenidos, ese transitar, ese pasillo en el cual va a estar dentro de la escuela, no le va a permitir desarrollar otros tipos de actividades como la universidad. Que Río Negro en esto, que bueno, hacían en el Congreso el año pasado, como vos lo decías, a cinco años de la educación de la escuela rionegrina, justamente uno de los elementos que se ve es el fracaso educativo en la universidad. Claro, eso ya veían las consecuencias de los estudiantes que habían transitado esos cinco años por la escuela, sin que la evaluación sea un punto importante. Y en referencia a la pérdida de contenido específico, se diluyen las materias en áreas. ¿Querés contar un poquito de eso? Vos que sos de historia, por ejemplo, esto de decir, historia, geografía, educación cívica, es todo lo mismo. ¿Es todo lo mismo? Es que se hace creer como que es todo lo mismo y no lo es. Los objetos de estudio son distintos. En ciencias sociales, por ejemplo, toman historia y geografía como si fuera lo mismo. Y hay objetos de estudio que son distintos. Por eso son distintas disciplinas. Entonces, se puede cuestionar esta parte enciclopédica de la educación. Pero esto de agrupar, este agrupamiento, tampoco mejora la educación de nuestros estudiantes. Porque nosotros decimos de TEN Capital a favor de la interdisciplina, porque la fragmentación de la escuela media es un problema, pero sin que se pierda lo específico, ¿no? Tal cual. Cuando vos perdés lo específico, obviamente, comenzás una materia que da relegada por la otra. Y es un agrupamiento de materias, en realidad, esto que se ha hecho de las áreas. Hay mucho cuestionamiento desde la base de nuestros compañeros. En el caso de lengua e inglés, que quedan dentro de la misma área, los mismos docentes te expresan. Con plástica y con música nos pusieron. Con plástica y con música, o sea, algunos agrupamientos, y que también evidencia esto, que no es un trabajo de base, que no se trabajó con los compañeros, sino que esas reuniones, esas jornadas curriculares, fueron casi cosméticas, ¿no? Una pseudo participación. Una pseudo participación, para avalar lo que posteriormente dictaminaba la mesa curricular, que, oh, casualidad, termina saliendo como la reforma en otras provincias, en otros países. O sea, esto tan de construcción a la neuquina, en los hechos se evidencia, y a medida que sacan normativa, queda más en evidencia, que en realidad era una adaptación a reformas que ya se han dado en otros lugares y que tampoco han funcionado. Y esa es, Sandra, esa es como la pata, digamos, pedagógica que nosotros invitamos. Estamos abiertos a que nos inviten a debates abiertos, con las familias, con la comunidad educativa, porque tenemos mucho para decir de esto. Esa es la parte que más afecta, ¿no? Porque es la del estudiantado, las familias, los trabajadores. Ahora, hay otra parte que es la laboral, y que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de horarios o con este paradigma de ya, las horas no son tuyas, están a disposición de la escuela. ¿Puedes contar un poquito de eso también? En realidad, bueno, veníamos viendo que normativamente el docente no tiene un resguardo con respecto a las horas, que serían como su propiedad el horario, una vez que toma y lo deja en una declaración jurada. Pero hasta el momento, una cuestión de costumbre, de trabajo, hubo un respeto hacia el horario que el docente tomaba en una asamblea y después transmitía en una declaración jurada. ¿Por qué? Era un pacto escuela-docente, ¿no? Como tu contrato de trabajo, vos tomabas horas tal día. De trabajo. Entonces, la escuela respetaba, porque vos fuiste a una asamblea y tomaste en ese horario, y no tomaste cualquier horario o no tomaste superposición si no eras sancionado. Pero a partir de ahora comienza esto de que vos ya no, si no está dentro de la declaración jurada, se te puede modificar el horario. En cualquier momento, dejas de ser dueño de tu horario. Dentro de lo laboral también, bueno, estas nuevas titularizaciones que no son estatutarias también, lo que hacen es, han dejado a muchos compañeros sin trabajo y como se ha pospuesto la aplicación de la reforma, lo que se dice es que se toman horas hasta su aplicación. O sea, para explicarlo claro, cuando alguien va a tomar horas a la asamblea ahora, hay una leyenda que dice esas horas son así hasta que se aplique la reforma. Es como una especie, digamos, de inestabilidad laboral. Tal cual. Y es terrible que haya un sector sindical que avale esa inestabilidad laboral justamente cuando lo que defendemos desde los sindicatos es que haya una estabilidad laboral para nosotros, para todos los compañeros que participamos y que estamos dentro del sindicato. Y entonces, Sandra, estamos hablando de una reforma educativa en el nivel medio que afecta a lo pedagógico y que afecta a lo laboral. Ahora, el discurso de la gente que impulsa esto, porque un paso que se ha dado que es distinto en Aten, que es, digamos, un paso de calidad, es que la conducción provincial de Aten por primera vez se sienta de la mano con el gobierno a impulsar una reforma educativa. O sea, eso no había pasado. Una cosa es una propuesta de la base, otra cosa es decir, voy de la mano con el MPN a impulsar una reforma. ¿Qué proponemos o qué estamos haciendo frente a esta situación desde Aten Capital? ¿Y qué nos piden los compañeros? Porque no se iba a aplicar ahora en febrero, ahora dicen que en agosto. ¿Qué podemos hacer para frenar todo esto? Fundamentalmente creo que es importante el trabajo que estamos haciendo de dar a conocer qué es lo que significa esta reforma dentro del sistema laboral, pedagógico y previsional también, porque va a afectar en lo que lleva a la afectación de nuestras condiciones jubilatorias. Fundamentalmente la resistencia y la lucha en contra de esto. Desde Aten Capital también se generó un recurso en el cual firmaban todos los compañeros para poder realizar algún tipo de reclamo para aquellos que llenaban las planillas, algunos directamente no las llenaron, no aceptan este tipo de titularización fuera del estatuto y lo que significa salir. Entonces, les decimos a los compañeros, continuamos en la lucha, continuamos resistiendo y vamos en contra de esta reforma, por más allá de que le pongan distintos nombres como construcción curricular, diseño curricular o que ha sido generado por todos los compañeros. ¿Ese argumento simplemente se cae cuando los compañeros dicen pero ¿y cómo es esto? Ni hablar de los que venden sus libros en esto. Pero digo, Sandra... Ha llegado a un grado tal nefasto que justamente uno de los que más apoyó a la reforma ahora sale a vender libros. Es una barbaridad. Gran parte de los que trabajaron en esto han renunciado. Eso quería que agregues porque a veces quizás un compañero o una compañera aislada en la escuela con la presión de algún equipo directivo que le dice tenés que cambiar los horarios, siente esa presión de forma individual y no logra ver esto que vos decías. Estamos en una situación diferente porque renunció la mitad de la comisión directiva, renunció parte de personas del CPE que estaban afectadas para impulsar la reforma. Hay una situación distinta porque el MPN ha perdido, sabemos que ganó otro sector del MPN, pero hay que ver qué pasa con la reforma. Y a veces uno aislado en la escuela no logra ver cómo la complejidad y además que supuestamente ya estaba como recontra aplicada y no la aplican y no la aplican. Por ahí ese mensaje a la base. La vemos inaplicable por la forma y la estrategia tan burda que se eligió y esta manipulación que se lleva sobre los compañeros, que la única manera que pueden llegar a hacerla es a través de la represión, de la imposición represiva, que de hecho este sector sindical provincial lo ha llevado adelante, ha reprimido a muchos de los compañeros de distintas maneras, consumarios, amenazas y directivos que adhieren a esta conducción provincial que quieren llevar los cambios aún sin normativa, dejando a los compañeros en una condición terrible porque no hay seguro que los acompañe, trabajar en duplas pedagógicas, en nivel medio, cuando no está la reglamentación, o sea, no se crearon los cargos, no se creó la reglamentación, no se hizo absolutamente nada y quieren obligar a los compañeros a pasar esa condición, cambiar sus declaraciones juradas, renunciar, bueno, es terrible esa condición y creo que la única manera que tienen hoy es la de continuar reprimiendo y es algo que creo que es una de las partes más repudiables y tenemos una gran parte de historia que tenemos adelante que si hay algo que repudiamos justamente es la represión. Bueno, Sandra, entonces estamos llamando a resistir, a informar a la comunidad educativa, a debatir con las familias, a abrir esto porque una reforma educativa no afecta solamente al sector docente, la educación pública es un tema que es un menester, digamos, de toda la sociedad y principalmente de los trabajadores y las trabajadoras. Te agradecemos por el programa, bueno, toda la fuerza, digamos, para la secretaría que te tocó en este contexto. Nos quedan unos años todavía de trabajo, tres años más, así que esperamos que en este proceso podamos informar cada vez más para defender las escuelas medias y las técnicas que son una conquista de toda la comunidad educativa. Gracias, Sandra. Gracias, Angélica. Esto, nos despedimos de toda la comunidad. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.